Aquí me querían hacer una maldad. Quiero darle gracias a mi mujer, Yailin, por venir a soportarme, a mi familia, a mi hermano, tú sabes, todo el soporte que me dio la República Dominicana, sabiendo que la maldad me querían hacer aquí, sin prueba, y sí, voy para la casa. Y yo sé que te dirán, pero Azucaruno, tú estás haciendo mucho video. Sí, ahora me voy a hablar con respeto de Yailin Amaspirani Tekashi, porque no he subido video y tengo que ir acostumbrando a mi limón, porque pronto voy a estudiar, ya no voy a tener tiempo para estar subiendo video y estar editando, pero yo le voy a subir video de esta forma, claro y preciso. Yo sé que hay muchas personas que están diciendo que sí, que Tekashi, que lo sacaron, que la ley de Dominicana, que esto, porque yo sé que muchas personas sí querían que Tekashi se quedara, que por qué Wanda no fue a declarar, que se le soltó un punto, que yo no sé qué, que patatín, que recibió dinero. Pero recuerden, mis limones, que Wanda es la madre, y por eso se dice que en plerto de familia nadie se debe de meter. A lo mejor quizá la misma Yailin habló con su madre y le dijo, por favor, madre, ese es mi marido que yo amo, que yo esto, por favor, mejor no te presente por ahí para que sea la posibilidad de que Tekashi pueda salir libre. Entonces, si Yailin es feliz, dejen las cosas, dejen de estar mortificándose, porque ella está feliz con su marido. Ya llegué, mis limones, de mirar en el juego. No, me voy a quitar esto. Esto. Estaba pensando que hay personas, porque ya me han dicho que cuando tengo, pues, esto, como que no se escucha bien. Estaba pensando, mis limones, que hay personas que dicen, dije, no, porque tú para sonar tienes que mencionar a un artista. Recuerda, mis limones. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto ahora? Porque lo vi que le pusieron un comentario a una persona. No es que para tú sonar o para que te reconozcan, tú tienes que mencionar a un artista o un influencer o así. Lo que pasa es que personas como creadores de contenido, y aunque no sean creadores de contenido, si es que están en esto del medio, pues menciona a la persona que es del momento. Eso no significa que para sonar todos queremos sonar, porque si estamos en esto de las redes porque queremos sonar, no, verdad que sí. Todos queremos vivir al otro, se viene a marido, pero bueno.